Te dije que tenemos que estar a menos de 50 metros. ¡50 metros! Si no, no voy a poder detonar la bomba. Hola Diana, soy Jan. Te acabo de mandar más audios que he logrado rescatar de tu celular. Ahora sí tenemos las pruebas necesarias para dejar en evidencia a Carlos Manrique y Ramiro Cibaldas. Todo se sale de control. ¿No has entendido, imbécil? Mi familia está en ese auto. No me interesa, no voy a acercarme ahí. Tenemos que cumplir esa orden. No me importa. Si Ramiro ha dicho que tenemos que hacerlo antes de que se presenten en el programa, lo hacemos y punto. ¡Emoción al límite! ¿Ahora salen para acabar con esto de una vez? ¡No! Últimos capítulos de... ¡Perfectos de Luna 2! Hoy 9 y 30 de la noche en América.